Música Estoy enamoradísima de un proyecto que tengo ahora y es que para el 6 de julio en la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes se hará la filmación de un recital que voy a dar con 15 de mis canciones. Es un recital ya muy esperado por la disquera Big Music y por mí también, por supuesto, porque se debe convertir este material en un uso para la televisión, para la familia. Música El estar en una organización que no tiene fronteras, el pertenecer a una organización de vanguardia, de lo mejor de la cultura cubana, no tiene fronteras. Entonces somos muy libres. Cada congreso es un punto de partida. No es comenzar de nuevo, es continuar lo bueno. Cada congreso es un escalón. Música Yo los espero cada domingo, a la hora que abre la flor de 10 del día, a las 10 de la mañana, en el parque de diversiones, amanecer feliz, para pasar un ratito entre cuídos, canciones y tantas cosas. Con tu tía, ¡Rosa! ¡Rosa, mi contagiosa! ¡Conríele a la vida así!